¿Cien años de soledad es un clásico? ¿Y Pulp Fiction? ¿Qué los aleja de Madame Bovary, de Batman Begins, de Juego de Dronos o de Coco, la peli de Pixar? ¿Qué entendemos por una forma clásica de narrar y qué limitaciones tiene? Bienvenidos a Cómete la Sopa Kafka. Para responder a la pregunta de si 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y Pulp Fiction de Tarantino son clásicos, antes tenemos que decir qué entendemos por un texto clásico. Hay una edificación de Italo Calvino. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Nosotros en este vídeo vamos a decir que un texto es un texto clásico, si en él hay un protagonista que tiene un conflicto, que actúa para resolver ese conflicto y que al final el conflicto se resuelve o no en función de las acciones de ese protagonista. Parece una definición un poco complicada o no sé si muy simple. Ejemplos. Batman Begins es un ejemplo clarísimo. El protagonista es Batman, el conflicto es salvar a la ciudad de Gotham y al final la ciudad de Gotham se salva o no en función de lo que Batman hace o deja de hacer, más o menos. Coco, de Pixar. Otro buen ejemplo de narración clásica. El protagonista, Miguel Ruiz, es un niño que quiere tocar la guitarra, que quiere cantar. Y su familia quiere que sea zapatero, como ha sido su padre y ha sido su abuelo. Y la película nos va contando todos esos pasos adelante y atrás para conseguir que ese niño acabe siendo un cantante. Vale, una vez visto algunas de las cosas que definen lo que llamamos un texto clásico, vamos a ver si esas características las detectamos tanto en Cien años de soledad de Gabriel García Márquez como en Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Lo primero que detectamos en un texto clásico es la presencia de un protagonista claro. Un protagonista en el que recae el conflicto, un protagonista que lleva a los hombros la acción, que tanto por sus decisiones como por sus acciones va llevando la trama adelante, como también lo contrario, que la propia trama va afectando a ese protagonista y le va cambiando. Y también el protagonista en tanto ese personaje con el que los lectores o los espectadores empatizamos. Coge por ejemplo Madame Bovary, la novela realista francesa de Flaubert. Desde el título, Emma Bovary es la protagonista. Es verdad que la novela no empieza con ella, empieza con el marido, pero enseguida ella toma las riendas de esa historia y nos va contando todas las vicisitudes. Qué buena palabra. Muy buena palabra de Emma Bovary. ¿Quién es el protagonista de Cien Años de Soledad? Pues no lo sabemos del todo. Es Amaranta, es Arcadio, es Aureliano Buendía, es Úrsula, es Melquiades, es toda la familia Buendía, toda esa saga enorme de siete generaciones, es incluso Macondo, podría ser el pueblo donde suceden todas estas cosas, quien fuera el protagonista. En realidad lo que pasa en Cien Años de Soledad es que tenemos muchos personajes y que, nos parece a nosotros, ninguno de ellos es el protagonista total de la historia. Comparten todos como un destino. Es verdad, como que de algún modo van dándose el testigo en esa historia que les sobrepasa, que cuenta algo que está, digamos, por encima de ellos. Pero no hay un verdadero protagonista, sino un montón de personajes. Y diréis, bueno, pero eso sucede muchas veces, ¿no? Las novelas corales. Pero es que creemos que Cien Años de Soledad no es una novela coral. Tomad, por ejemplo, Los Vengadores, Endgame, la película de superhéroes. Hay un montón de personajes allí, pero en este caso esos superhéroes es como que coprotagonizan la historia y todos tienen un destino común. Lo mismo ocurre con Juego de Tronos o con El Señor de los Anillos o con cualquier película de robos. Pero en Cien Años de Soledad no es así. En realidad lo que sucede en Cien Años de Soledad, lo que sucede en esas siete generaciones de los Buendía, es que nos parecen, van siendo como ejemplificaciones de una misma fatalidad. De un mismo fantasma que se va sucediendo a lo largo de toda esa familia. Y lo que creemos que crea en la novela ese número tan grande de personajes en el que ninguno es el protagonista es que crea una especie como de envolvimiento, de familiaridad. Y en Pulp Fiction, ¿hay un protagonista en Pulp Fiction? Pues no lo sabemos. En realidad, cuando nos sentamos en la butaca, lo primero que vemos son un par de personajes que están sentados en una cafetería y que están ahí planeando algo, ¿no? Y uno dice, bueno, pues estos pueden ser los protagonistas. Muchas películas empiezan así, contándonos como la vida normal de los protagonistas antes de que suceda eso que sucede. Pero es que a continuación, enseguida, nos sale un plano de un coche donde hay dos gangsters. Están Vincent y Jules. Vamos a empezar con un diálogo un poco loco. Y uno dice, vale, pues estos van a ser los protas. Y uno como que se acostumbra a verles y dices, vale, me engancho con ellos. Pero es que a continuación aparece otro personaje que es Butch, que es el boxeador, y es como si tomara el foco Butch. Y de repente uno dice, vale, ¿y los de antes? Es como que se van quitando unos a otros el foco de la historia. Diferentes personajes, diferentes conflictos y también diferentes motivaciones. Esto de la motivación es una cosa interesante. Fijaos otro ejemplo de otra novela realista francesa del XIX. Rojo y Negro, de Stendhal. Julián Sorel, el protagonista, sabemos lo que quiere. Es un hombre que lo que quiere es poder. Que lo que quiere es llegar, no sé si a Cardenal o incluso más arriba, ¿no? No solo sabemos lo que quiere, sabemos por qué quiere lo que quiere. Porque hemos sabido su vida de niño, cómo era con su familia. Entonces conocemos esas motivaciones actuales y también las pasadas. Cómo ha ido construyendo su personalidad. ¿Sabemos lo que quieren los personajes de Pulp Fiction? ¿Sabemos por qué quieren lo que quieren? No nos hablan de su pasado y ni siquiera cuando hablan, hablan de sí. Hablan del tamaño de las hamburguesas. ¿Qué hace todo esto? ¿Qué hace esa cantidad de personajes? ¿Qué hacen esos protagonistas que se van pisando uno a otro y quitándose el foco? ¿Qué hace esa falta de motivación? Lo que creemos que hace es que el espectador se sienta allí y diga, What the fuck? ¿Cómo nos engancha un texto clásico? A nivel argumental, un texto clásico nos engancha a través de la pregunta ¿Qué va a pasar ahora? ¿Conseguirá el protagonista resolver su conflicto? ¿Conseguirá Batman salvar a la ciudad de Gotham? ¿O conseguirá Miguel Ruiz en la peli de Coco salvar la memoria del padre de su abuela y llegar a ser cantante? Creo que no se llama Miguel Ruiz. En un texto clásico, esas preguntas se ordenan en una trama principal que hace de hilo conductor, que las hace avanzar, que lleva la historia de inicio a fin. La trama principal es donde converge la historia, es de donde salen las tramas secundarias. Ni en Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, ni en Pulp Fiction tenemos una trama principal. No tenemos un protagonista, así que es un poco difícil que tengamos una trama principal. ¿Qué tenemos? En Pulp Fiction tenemos un montón de tramas que se cruzan. Como decía Víctor antes, empezamos con esa pareja de ladrones en el bar. Después nos vamos a Jules y Vincent intentando conseguir ese maletín. Después nos vamos a Vincent y Mía con esa sobredosis. Y luego tenemos a Butch. Un montón de tramas que se cruzan. No hay una trama principal. ¿Qué ocurre en Cien años de soledad? En Cien años de soledad tampoco hay una trama principal. Lo que hay es como una serie de escenas, una serie de pequeñas historias, una serie de anécdotas que se articulan alrededor de un espacio. Pero no hay algo que nos lleve de inicio a fin una trama donde converjan las historias. Muy bien hecho. Y a lo mejor nos vienen a la cabeza otros ejemplos, como los que ha mencionado antes Víctor, en los que tampoco hay una trama principal. Como puede ser El Señor de los Anillos, o Juego de Tronos, o cualquier peli de robos. O la peli de Los Vengadores, de Endgame. No hay una trama principal, no hay un protagonista, pero estos ejemplos son muy distintos de Cien años de soledad y Pulp Fiction. En ellos no hay tampoco una trama principal, es cierto, pero sí que hay una serie de tramas paralelas y una serie de coprotagonistas, como contaba antes Víctor, y esas tramas paralelas se ordenan todas alrededor de un mismo conflicto, de una misma pregunta. ¿Conseguirá la comunidad del anillo destruir el anillo? ¿Quién de los distintos personajes de Juego de Tronos se sentará en el trono de hierro? ¿Conseguirán los Vengadores las gemas del infinito? Otro elemento que caracteriza a lo que llamamos historias clásicas, y que tiene mucho que ver con las tramas de las que hablaba Emilia ahora, tiene que ver con eso que llamamos el principio de causalidad. El principio de causalidad no es más que esa relación de causa-efecto que se produce entre algunos hechos. Por ejemplo, yo hago bien mi trabajo, es una acción, es un hecho, y me van a hacer fijo. Bueno, vamos a poner otro ejemplo un poco mejor, un poco más verosímil. Imaginad ese tiempo donde las gafas eran de cristal, las lentes de las gafas eran de cristal. Imaginad un hecho de alguien que coge unas gafas y se le caen al suelo. Otro hecho es que las gafas se le rompen. Ahí hay un principio de causalidad. Como se me caen las gafas, se me rompen las gafas. ¿Por qué se me rompen las gafas? Porque se me han caído las gafas y no las tenía en un estuche almohadillado, como sería lo suyo. Pues este principio de causalidad, en un texto clásico, es el cemento que va uniendo las acciones del nudo, de la historia. Como ocurre A, ocurre B. Como ocurre B, ocurre C. Y más cosas hace el principio de causalidad. Por ejemplo, da la sensación de que la narración avanza. Los lectores o los espectadores tienen una sensación de que eso va hacia algún lado. ¿Por qué? Porque va de manera lógica, causalmente concatenada. Hace más cosas la causalidad. Hace que un texto sea verosímil o no sea verosímil. Uno de los fallos corrientes que tenemos, a veces cuando escribimos, es que contamos A, pero no contamos B, y luego contamos C. Y el lector dice, ¿y cómo hemos llegado a C? Esa falta de verosimilitud o de continuidad en el hilo narrativo sucede a veces por esa falta de causalidad. Y bueno, también porque esa causalidad lo que le da es interés narrativo e interés moral a las decisiones de los personajes, de los protagonistas, a sus acciones. Tengo muchas ganas de saber qué va a hacer el héroe a continuación, porque de su decisión va a depender que su pueblo se salve o no se salve. ¿Hay causalidad en 100 años de soledad? Pues sí, pero a veces. Tenemos la escena de la masacre de las bananeras. Esa historia que, como sabéis, sucedió en la realidad en 1928, y es que el ejército colombiano llegó a una plaza y se puso a disparar para disolver la huelga que estaban haciendo los trabajadores de la Union Fruit Company. Los masacró, les disparó y mató a muchos de ellos. Ahí hay una causa-efecto clarísima, ¿no? Salen las balas y matan a los trabajadores. Pero hay otras muchas veces en que no es así en 100 años de soledad. Os pongo otro ejemplo. La escena, bellísima por otra parte, de la ascensión a los cielos de Remedios la Bella. Ahí no opera la causalidad. Ahí opera la magia. Ahí opera como un cierto destino. Ahí opera algo que no está en el terreno de lo lógico, sino en esa otra textura, en esa otra cosa que va haciendo García Márquez a lo largo de toda su novela con el lenguaje. ¿Por qué Remedios la Bella, cuando está plegando la ropa blanca con las otras mujeres en el patio de los Buendía, de repente se pone a ascender y desaparece cielo arriba en los cielos como si fuera una libélula? Pues no tenemos ni idea. García Márquez se la quita del medio porque sí, sin ninguna causalidad. ¿Y en Pulp Fiction? ¿Existe la causalidad? En Pulp Fiction, pues a veces sí, pero a veces no. Muchas veces el hilo conductor avanza gracias a golpes de efecto derivados de la casualidad, que no es la causalidad, derivados del capricho. No sé, tenemos muchos ejemplos, pero este que comentaba antes en Milia, ¿no? Cuando Mía de repente se pone a esnifar heroína pensando que es cocaína. O cuando el personaje de John Travuelta se da la vuelta y le pega un disparo sin querer al muchacho que lleva en la parte de atrás del coche y le saltan los sesos por toda la parte trasera, ¿no? Eso cambia absolutamente el hilo de la trama y no viene motivado por una casualidad. O cuando Butch se encuentra con el jefe y lo atropella con el coche, ¿no? O sea que en realidad Mía metiéndose heroína por la nariz es muy semejante a la ascensión de Remedios la Bella en Cien años de soledad. Vamos con el tiempo. En una narración, en cualquier narración, está el orden de la historia, que es el orden en el que sucedieron los acontecimientos, y está el orden del relato, que es el orden en el que contamos esos acontecimientos. El orden del relato puede alterar el orden de la historia a través de básicamente dos cosas. Un flashback, que en literatura llamamos analepsis, es cuando estamos en el tiempo de la trama principal normalmente, vamos hacia atrás en el tiempo, contamos algo que ocurrió antes y volvemos a ese tiempo de la trama principal, o al tiempo en el que estuviéramos narrando. Otra manera de alterar el tiempo es el flash forward o prolepsis, que es lo mismo pero hacia adelante. Cuando estamos en un tiempo, vamos hacia adelante, contamos lo que ocurrirá y después volvemos a ese tiempo y continuamos. En un texto clásico es verdad que hay saltos temporales, pero siempre son saltos temporales para afianzar el tiempo de la trama principal. Para explicar algo que está ocurriendo en esa trama principal, son muy habituales los flashbacks. Por ejemplo, en las pelis de Batman, en casi cualquier peli de Batman, hay un momento en el que tenemos un flashback, en el que vemos a ese niño, hijo de esos millonarios, que se cae por ese túnel o esa cueva, y hay un montón de murciélagos que le rodean, y entonces eso es lo que hace que después Batman decida elegir el signo del murciélago para su traje. Nos estás contando el argumento de Batman Begins, ¿no? Nos cuentan eso para explicarnos por qué Bruce Wayne actúa como actúa en la trama principal. En Cien años de soledad, el juego temporal es algo distinto. El narrador que nos hace García Márquez en esta novela va y viene. Es como que anticipa el futuro, regresa al pasado, retoma el presente, y con esa acumulación de saltos temporales de los que hablaba Emilia hace un momento, atrás y hacia adelante, hacen que ese tiempo se perciba como un todo, como algo indistinguible, inseparable en periodos o en fechas. Es algo así como que García Márquez hace que esos cien años aparezcan, estén en cada una de las páginas de su novela. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. El ejemplo lo tomamos de la primera frase de la novela de Cien años de soledad. Fijaros lo que hace, desde el punto de vista temporal, García Márquez en esta primera frase, que es una marca de cuidadín que viene en curvas con la novela que te vas a tragar a partir de ahora. Empieza García Márquez muchos años después... ¿Después de qué? Es como que me estabas contando algo antes que no aparece en la novela, porque es anterior a la novela, pero que sucedió antes de lo que te voy a contar ahora. Y dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel aureliano Buendía, es decir, hace una prolepsis, hace un salto hacia adelante, para contarnos que muchos años después, el coronel aureliano Buendía, frente al pelotón de fusilamiento, había de recordar el qué? Aquella tarde remota, otro salto, en este caso hacia atrás, hacia el pasado, una analepsis, en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En una sola frase, fijaros la diablura, hace un salto hacia adelante, hacia el futuro, desde allí hace un salto, hacia atrás, hacia el pasado, y desde allí hace continuidad con la siguiente frase, que nos empieza a contar ese estado primigenio, ese tiempo primero, en el que Macondo era un poblado de 20 casas, de barro, y tal, 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 tal. ¿Qué ocurre con el orden temporal en Pulp Fiction? Pulp Fiction altera el orden de varias escenas. Por ejemplo, empieza con esa escena que ya hemos comentado 20 veces, de los ladrones en el bar, la corta cuando está a la mitad, y no la retoma hasta el final de la película. Pero es que esa primera escena con la que empieza Pulp Fiction, continúa con otra escena, que es la de Vincent y Jules en el coche, que van a buscar ese maletín, que también se corta, y no se retoma también hasta el final de la película. Esto produce que, cuando estamos viendo la película, vemos a Vincent limpiando trozos de cerebro, en el garaje del señor lobo, después de que Butch lo haya matado en el lavabo. Y también, si no estás muy atento durante la película, te das cuenta que en una escena, tal y como está narrado, con ese tiempo del relato del que hablabas tú, tanto Vincent como Jules aparecen con el traje, y en la siguiente escena, la que viene a continuación, quiero decir, aparecen vestidos con unos calzones ridiculísimos, y unas camisetas prácticamente como vamos nosotros, Emilia y Jules, bochornosas. Pero lo que pasa es que en el medio hay una escena que no se ha contado ahora, sino que se contará después. Esta alteración del orden de la historia que hace Pulp Fiction es bastante diferente a lo que hace Gabriel García Márquez. Mientras que Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad nos está produciendo la sensación de una unidad de tiempo, de todo ese tiempo condensado en cada página, de todos esos cien años condensados en cada página, Pulp Fiction nos genera una sensación mucho más fragmentada, una sensación mucho más caprichosa. Pero a la vez que Pulp Fiction es muy diferente de lo que hace Cien Años de Soledad, también es muy distinto de lo que hacía cualquier texto clásico. ¿Por qué? Porque esa fragmentación, esa división en escenas es totalmente arbitraria, caprichosa. No está ahí para explicarnos el origen del protagonista como en Batman Begins o para darnos información extra como en la peli de Coco de Pixar. ¡Puta madre! ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que Cien Años de Soledad y Pulp Fiction no tienen un protagonista principal, no tienen una trama principal. En ellas no opera siempre el principio de causalidad, sino que opera mucho la casualidad. O la magia. O la magia. Y hemos visto que los dos alteran el tiempo de una manera muy peculiar. Es decir, no son clásicos desde la definición que hemos dado en este vídeo de clásicos, que es bastante de andar por casa, también es cierto. ¿Por qué no lo son? O más bien, retomamos la pregunta de inicio del vídeo. ¿Qué limitaciones tiene una forma clásica de narrar y por qué Gabriel García Márquez y Tarantino se salen de ahí? Se salen de ahí porque un texto clásico, es decir, contar a un protagonista con un conflicto y que ese protagonista trata de resolver ese conflicto y que ese conflicto se resuelve o no en función de lo que hace el protagonista, implica una visión muy concreta del mundo, una percepción muy concreta en la que existe un conflicto único y verdadero y que ese conflicto se resuelve por lo que hace el protagonista. Eso implica ya una visión y una percepción de la realidad. Y ninguno de estos dos textos tiene esa visión de la realidad. Su visión, creemos, se acerca mucho más a la nuestra, a una visión contemporánea mucho más caprichosa, mucho más fragmentada, mucho más casual. Se acerca un poco más a ese mirocuento de Cortázar. Historia verídica. A un señor se le caen al suelo los anteojos que hacen un ruido terrible al chocar con las baldosas. El señor se agacha afligidísimo porque los cristales de anteojos cuestan muy caros, pero descubre con asombro que por milagro no se le han roto. Ahora este señor se siente profundamente agradecido y comprende que el ocurrido vale por una advertencia amistosa. De modo que se encamina a una casa de óptica y adquiere enseguida un estuche de cuero almohadillado, doble protección, a fin de curarse en salud. Una hora más tarde se le cae el estuche y al agacharse sin mayor inquietud descubre que los anteojos se han hecho polvo. A este señor le lleva un rato comprender que los designios de la providencia son inescrutables y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora. Lo que decimos es que nos parece que tanto Cien Años de Soledad como Pulp Fiction comparten una realidad en el que las gafas se rompen cuando no tienen que romperse y no se rompen cuando deberían haberse roto. Me he puesto un poco así. La intención de Cien Años de Soledad y de Pulp Fiction es la de mostrar las reglas de otro juego que no son las reglas ni la mirada del juego clásico del que os hemos estado hablando. En el caso de García Márquez la intención es plasmar un mundo que es mitad real mitad invención mitad verdad mitad memoria la intención es plasmar esas relaciones orales que la abuela de Gabo le contaba a su nieto y que luego la industria editorial ha dado en llamar el realismo mágico. En el caso de Tarantino con Pulp Fiction la intención es transmitir una experiencia de la realidad mucho más contemporánea. En nuestra vida no hay un protagonista hay muchos protagonistas. O a veces no hay ningún protagonista. No sentimos que nuestras acciones estén concatenadas sino que muchas veces ocurren sin control de manera caprichosa como si influyéramos muy poco en lo que ocurre. No tenemos una experiencia del tiempo lineal que ocurre en una trama principal que comienza se complica y se resuelve sino que tenemos una percepción mucho más fragmentaria mucho más simultánea mucho más caótica. En espiral donde nada empieza ni termina ¿verdad? Como este vídeo. Y bueno eso que 100 años de soledad y Pulp Fiction se parecen y se diferencian mucho. Os hemos contado como 100 años de soledad y Pulp Fiction cada uno a su manera se separan se diferencian de esa manera clásica de contar y nos hubiera gustado también contar cómo de diferente es uno del otro. Exacto. Porque son muy diferentes pero eso si os parece lo vamos a dejar para otro vídeo. Sí, eso ya si os apetece lo hacemos para otro vídeo. Sí. Podéis suscribiros en alguna parte de Víctor. Si queréis ver otros vídeos de Comete la sopa Kafka podéis pinchar por aquí en algún punto de Emilia en algún punto no en el punto de Emilia. Y bueno, ya sabéis que tenemos Twitter, Instagram y... Ahora Goodreads. Goodreads también. Y bueno, que os vaya bien. Chao. Vale, guay. Una cosa, ¿no crees que cuando decimos aquí...